hola gente como van bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a bordo chicos bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie reconstruyendo equipos una serie que les encanta y en la entrega anterior con el barcelona y sus leyendas les fascinó muchachos así que si quieren otro con leyendas me lo hacen saber a través de los comentarios pero en esta ocasión vamos a francia ya que ustedes también a través de los comentarios pidieron un reconstruyendo este equipo ya que bueno estos muchachos franceses están en la mala por ahora entonces aquí vamos a tratar de reconstruir este equipo tratar de hacer algo importante y como es lógico ganar la champions espero que hayas leído la intro ya sabes cuáles son las reglas de juego todos los partidos deben ser simulados menos la final de la champions y el objetivo principal es este no ganar el preciado título europeo también los fichajes pueden ser o no realistas lo importante es que hagamos una plantilla brutal y la rompamos muchachos antes de iniciar este modo carrera quiero decirles chicos que he querido añadirle un poco de picante a este episodio mientras se descargan estas actualizaciones he querido añadirle un poquitín de picante a esto y es que vamos a fichar jugadores vamos a vender obviamente pero la regla básica de esto son que sólo vamos a fichar jugadores franceses ese es el picante es el reto que tenemos para este club sólo único y exclusivamente jugadores franceses así sean de otro país no 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 tengamos estrellas en otro país no 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 sólo deben ser jugadores franceses a ver si de pronto en el futuro podemos traer a paul pogba no sea canté oa estos mando cuál es la regla pues esa exactamente que sean jugadores franceses no importa que tengan una valoración alta una valoración baja lo importante es que tengan buen potencial la edad creo que unos 25 a 28 años como máximo es lo que vamos a poner en este vídeo pero el toque especial va a ser ese deben ser únicos exclusivamente jugadores franceses muchachos los fichajes así que quiero que quede claro eso sin más vamos a mirar la plantilla y veamos qué jugadores necesitamos vender muy bien chicos aquí estamos como pueden ver esta es la plantilla que tenemos ahora mismo un 433 contención no más o menos es la formación que tenemos aquí ataque perdón no es contención es ataque veamos qué podemos hacer creería que falcao podría jugar una temporada más eso estaría perfecto el señor martins está en calidad de préstamo pero supongo que voy a tratar de hacer la ejercer el derecho de compra ya que este señor tiene un potencial inicial 82 y tiene potencial de 87 muchachos los números de este señor son brutales creo que hay que dejarlo claro que hay que tratar de comprarlo miren esas cinco estrellas de filigranos brutal gol o beat chicos 78 tiene 84 potenciales o quiere decir que tal vez se queda el señor fábrica tal vez juegue una temporada y para la próxima se va en silva también creo que se va a la lista de transferible porque no tiene crecimiento es un jugador de 29 años creo que también se va ahora mismo lópez chicos este es el que me ha gustado más realmente lópez es brutal inicia con una valoración global de 80 y llega hasta 85 pero los números de este muchacho son brutales chicos tiene 22 añitos 4 estrella de filigranas no vernos aunque sea tan 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 pero créanme que va a rendir muchísimo lo tengo por experiencia click jugaría tal vez un par de temporadas y seguiría este señor bueno quien aquí podremos guau es que tenemos chicos estos tres defensas que tenemos aquí los voy a cambiar todos porque están demasiado viejos naldo este bank yours creo que se va tal vez a préstamo pero bueno este no es si éste se va a préstamo para que entrene un poquito chicos click si vive le buscaríamos un reemplazo no pero creo que con hendrich estaría bastante bien hendrich tiene un potencial bastante bueno inicia con una valoración de 76 y podríamos llegar a 84 con este señor un potencial bastante bueno para hendrich creo que merece estar en la titular este va a día si el va a día si algo así se pronunciará así no sé bueno tiene potencial de 86 la verdad tiene un potencial bastante bueno este señor así que le vamos a dar entrenamiento o tal vez lo enviemos a préstamo no sé porque como dije vamos a vender algunos defensas todos estos defensas que tenemos por aquí ya veteranos chicos y vive creo que continúa el señor doran vamos a enviarlo a préstamo este señor también a préstamo pero este señor si tiene un bueno tiene un potencial bastante bueno chicos me parece que llega a 85 a pesar de que inicia en 70 raggi a la venta este pierre gabriel chicos un lateral derecho con un potencial de 82 que bueno no es tanto tanta la cosa si la tiene muy buen potencial de ese chicos y aquí está para mí o desde mi humilde punto de vista estos dos son las joyas de este equipo chicos porque pelegri inicia con 67 y tiene un potencial chicos de 88 brutal brutal lo que hace este señor lo que podemos llegar a hacer con él lo mismo que google es que tiene 86 pero a dios 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 ya saben que dios es un tiene un potencial bastante alto también de 87 creo que es más o menos el potencial de dios y señor inicia en 66 este señor que está acá este chico sí creo que se va en calidad de préstamo este también se va en calidad de préstamo préstamos portero suplente y préstamo foster que también tiene un potencial bastante bueno 83 bueno no tan bueno pero lo podemos explotar un poquito chicos voy a traerme de nuevo obviamente a ti lemans traeríamos a ti lemans y ya que está valde para que a que está valde le ayude aquí este señor tiene más nos colabore en la mitad del campo chicos así que esa van a ser los fichajes bueno no los he mostrado todavía pero vamos a ver aquí estamos mirando lo que se va al préstamo y lo que tal vez se va a ir a venta este señor se va a poner en mercado de transferibles en a color de uno este a holo a holo a holo no este si este no préstamo si vive en oxígeno que lo dejaremos una temporada más este señor tampoco préstamo muchos minutos para pelegri que tiene futuro y aquí como dije chicos naldo y todos este señor vinicius también se va para la venta porque no tiene mucho crecimiento vamos a ir rápidamente a los fichajes muy bien chicos aquí estamos veamos los fichajes que hemos traído necesitamos un portero porque subachix bueno va a estar esta temporada como titular obviamente pero hemos traído este muchacho que definitivamente tiene un potencial brutal inicia con una valoración de 78 muchachos y tiene un potencial de 86 es un portero obviamente francés como pueden ver y pues creo que es el más idóneo o el que pudimos comprar por la módica suma de 11 millones más el extremo izquierdo chat le muchachos como pueden ver ahí viene del link y bueno esperemos que nos rinda lo suficiente yo espero que si realmente vamos con el siguiente fichaje hemos vendido al señor raggi por un millón trescientos mil está ya veterano 34 años también a venaglio con 34 años por 2 millones 900 y hemos traído a este defensa central ya que nuestra defensa no es muy buena que digamos por eso hemos decidido traer a este señor malasar con una valoración global de 75 edad 19 años sus números de momento no se ven tan impresionantes pero les aseguro que puede ser puede llegar a ser un defensa central muy muy bueno tiene un potencial de 84 y pues hombre esperemos está feliz esperemos esperemos que le vaya bien o que le dé todo al equipo no una estrella que definitivamente es un viejo conocido para todos no este señor todos lo conocemos tanto aquí como en la vida real no el señor benjamin pavar con una valoración global de 79 un valor de 10 y 17 millones más el defensa central naldo porque pues el veterano de 30 y pico de años también este señor tiene 85 de potencial muchachos esta sería el fichaje más caro que hemos hecho o que haríamos en esta primera temporada 17 millones 300 en boula en boula se va al wadford en calidad de préstamo hemerson celta de vigo se va vendido por 8 millones 500 jugadores que creo que no necesitamos de momento muchachos vamos a continuar vamos a darle inicio oficialmente a la temporada ya hemos jugado el torneo de pretemporada creo que la plantilla va a ser ésta y como pueden ver falcao está con su estrella a tope este five y ahí no vas tú creo que ahí va tal vez ahí está tiene menos tal vez vamos a dejar a mochileamos chilea que con un potencial de 81 tal vez nos pueda rendir un poco mejor ahí tenemos el señor pelé gris también muchachos recuerden que tiene potencial de 88 es el más brutal que hay en esta plantilla y también este defensa central que no sé qué se me hizo este señor va a díaz y va a díaz y digámosle así no creo que está bien pronunciado no lo sé exactamente que está mal de y así vamos a jugar esta temporada muchachos de efe de pero bueno este hendrich está a reventar hendrich con un potencial de 84 el señor hendrich creo que se ha ganado la titularidad y miren cómo está su estrellita chicos su flechita perdón vamos tal vez al primer partido de champions porque recuerde que este equipo está en puestos de champions veamos a ver qué sucede chicos esperemos que esta plantilla la rompa chicos antes de ir al primer partido de champions quiero decirles que yo betis a último momento ha sido vendido pues no lo iba a ocupar entonces creo que es mejor que se fueran jóvenes chicos ahora sí vamos al partido de champions partidito de vuelta contra las brujas 1 a 0 3 punticos que sirven continuemos partidito de vuelta contra las brujas madrid muy bien era obvio que no iban a dejarse ganar en su propia casa último partido de esta fase de grupos estamos obligados a ganar o como mínimo a empatar chicos hemos sido eliminados creo que no alcanzamos a pasar vamos a mirar la tabla pero creo que no alcanzamos a pasar pero definitivamente creo que hemos sido eliminados en champions que tristeza porque creí que íbamos bien la verdad estábamos bastante bien los primeros partidos fueron interesantes efectivamente chicos eliminados total de la champions en la fase de grupos que qué cosas dios qué cosas un poco de entrenamiento y vamos a simular esta campaña en su totalidad para ver qué tal va la cosa no muy bien chicos hemos terminado esta campaña la verdad en la liga no nos fue nada mal 87 puntos 4 por encima del psg el marsella el olímpico de marsella va con nosotros a la champions el montpellier y el olímpico de lyon van a la europa league los que descienden son los señores del caen dijo ni este reigns bueno como se pronuncia esa vaina hay preferible quien ganó la liga por dios perdón quién ganó la champions a ver la europa league la ganado el chelsea wow el liverpool ganó la champions la supercopa real madrid el mónaco el trofeo de campeones muy bien la del torneo de invitación la esta cosa el torneo local este torneo local lo ha ganado la copa de la liga la ganó el parís saint germain lo perdimos ante el psg chicos vamos a configurar la siguiente campaña finalicemos la inminente temporada preparemos la segunda y espero que nos vaya bien chicos hemos iniciado oficialmente la liga pero primero vamos a ver con bueno al único fichaje que hice para esta temporada es nada más y nada menos que el viejo conocido dembélé era 22 años regresa este muchacho a francia directamente desde el barcelona porque lo fiche bueno sencillamente porque el señor martins ya cumplió su contrato y me costaba bueno me costaba casi lo mismo este señor martins también salía con unos 70 70 y pico millones comprárselo al atlético de madrid y decidí más bien traerme a den vele como extremo derecho muchachos así que sin más vamos a ver cómo queda la plantilla este señor tiene uno de los potenciales más brutales no un pedacito de 92 nada más es el potencial de este señor bueno esto sí ya todo el mundo lo sabe muy bien chicos vamos a darle inicio oficialmente a la liga aunque vamos al torneo de invitación y luego pues estaremos de vuelta con qué es con qué ha sucedido muy bien chicos estamos en el grupo a esta es la champions para esta segunda temporada tenemos un grupo bastante complicadito el inter el bayern y el dinamo sangre está complicado grupo número uno es que vamos de inmediato a asegurar el partido a ver qué sucede chico una completa vergüenza chicos de visitantes hemos caído ante el inter segunda fecha de esta champions muchachos dinamo sangre y como pueden ver un 3 por 0 muchachos un 3 por 0 que nos da alientos chicos tercera fecha el partido más complicado que la verdad no creo mucho que ganemos para nada bueno pero no fue tanto la pérdida creí que íbamos a perder goleados partido de vuelta contra los bávaros veamos qué sucede perdiendo una vez más 3 por 1 por dios qué locura partido de vuelta ante los italianos pero estamos en casa chicos mucha fuerza 1-0 creo que quedamos eliminados muchachos tenemos un partido más para jugar pero la verdad creo que ya no ya no tenemos absolutamente nada que hacer tenemos que sinceramente esta temporada ha sido un asco como pueden ver chicos otra champions totalmente arruinada otra champions que es un asco total otra champions que no hacemos absolutamente nada sólo el ridículo ante toda europa muchachos simulemos esto y pues obviamente nos vamos pues que puedo decir yo a intentar la última temporada porque igual no son tres temporadas no tenemos 33 años para conseguir este título de lo contrario pues nada 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 absolutamente nada voy a finalizar esto un poco de entrenamiento y ya vuelvo para mirar a ver qué debemos mejorar ok chicos un segundo lugar para esta temporada que estuvo muy escasa de puntos como pueden ver se repartieron bastante bastante los puntos 78 hemos terminado por debajo del mónaco aunque tenemos perdón del psg aunque tenemos los mismos puntos pero pues hombre tal vez la diferencia de goles iguales a favor ellos tienen 3 70 nosotros tenemos 66 goles en contra tienen 29 y nosotros tenemos 35 la diferencia de goles son las que nos dejan en el segundo lugar pero igual vamos a champions vamos a intentar esta tercera y última temporada que que logramos muchachos que fichajes no sé estoy un poco confundido el alacio se queda con el europa league la champions quedó para el atlético de madrid la supercopa de europa para el liverpool nosotros nos ganamos el trofeo de campeones bueno el torneo de invitación está este torneo local de francia se lo ha llevado el nancy olimpique de marsella la copa de la liga copa nacional bueno está por jugarse por disputarse el trofeo de campeones de bueno el otro torneo aquí lo hemos perdido contra estos manes nosotros no vamos rápidamente chicos configuremos esto fin de temporada muchachos vamos por la tercera y última oportunidad que tenemos de conseguir la champions pero está muy difícil realmente este ha sido uno de los reconstruyendo más complicados que he hecho chicos nos vemos en la siguiente temporada y aquí estamos con el señor nabil fakir único fichaje que se va a hacer para esta temporada un fichaje costosísimo 87 millones más ses fábricas que ya bueno ya era tiempo de ir sacando a este señor y traer a alguien más potente estamos hablando exactamente del francés nabil fakir recuerden chicos que una de las condiciones es que los fichajes deben ser única y exclusivamente franceses para este reconstruyendo tenemos esta tercera temporada no hago más fichajes porque en realidad creo que tenemos jugadores que bueno debemos explotar un poco más el caso de jugadores del equipo que son bastante jóvenes y tienen demasiado punto y potencial chicos este señor fakir nos ofrece un gran 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 potencial chicos este es nuestro grupo el grupo h para esta temporada tenemos al atlético de madrid nos volvemos a encontrar este equipo al valle 04 y el esparta un grupo complicado y solo esperemos pasar al menos de la fase de grupos chicos al menos de la fase de grupos con eso estaría feliz ahí está chicos 31 bueno una victoria interesante en casa chicos somos visitantes ante el poderoso atlético de madrid y como es costumbre el atlético de madrid nos golea chicos ya es costumbre de estos señores y bueno darnos nuestro merecido tercera fecha esparta de moscú 3x1 brutal chicos vamos visitando al esparta de moscú veremos qué sucede muy bien muy bien muy bien dos por uno resultado importante chicos aquí tenemos la posibilidad de ser primeros del grupo pero pues esperemos qué pasa pues hemos perdido en el último minuto minuto 89 vareta dios partido aso de vuelta contra el atlético de madrid no supongo que nos van a colgar como de costumbre los españoles y aquí vamos bueno no nos golearon tanto uno a cero no tenemos porque creo que hemos avanzado como segundos de grupo en esta champions así quedaron los octavos de final manchester united recibir a juventus nosotros recibimos al bayern nápoles recibiría el atlético de madrid y el milán altormund nosotros la tenemos más complicada que cualquiera en realidad como de costumbre octavos de final veamos qué sucede chicos se empata esta vuelta se empata chicos uno a uno es un resultado importante pero recuerden que el gol de visitante nos jugaría sucio chicos partido importante contra el bayern múnich ellos tienen la delantera con el gol de visitante aunque venimos uno a uno veamos a ver qué sucede mal 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 muchachos 2 por 0 era lógico que no íbamos a pasar esto quiere decir que hemos sido brutalmente eliminados una vez más y que definitivamente no fuimos capaz de conseguir la charla así que pues sin más sólo quedaría tristemente terminar esta temporada y ver los avances en cuanto a los jugadores no como pueden ver tendríamos partido estamos muy bien en la liga estamos de número 1 con 58 puntos vamos a simular todo esto a ver qué sucede regresamos en instantes muy bien muchachos aquí estamos liga 1 bueno hemos quedado en el segundo lugar perdimos el primer puesto con el olympique lyon el psg tercero seguiríamos en puestos de champions pero pues hombre esto ha llegado hasta acá es lo máximo que hemos podido hacer son tres temporadas no pudimos pues bueno nada que hacerle chicos los fichajes tal vez no fueron los más acertados tal vez hubo se necesitó más un poquitico más de suerte tal vez una mejor organización como pueden ver ahí estamos viendo el ganador de la del liverpool perdón de la champions y el ganador de la europa league es el leverkusen el ganador de la champions en liverpool la supercopa la ganó este equipo y el valencia se quedó con el torneo de invitación nosotros no ganamos absolutamente nada en esta temporada como pueden ver la copa de la liga se la llevó este equipo la copa nacional se la llevó en parís en germán y nosotros nos llevamos absolutamente nada veamos financieramente hablando de cómo nos fue cómo nos fue miren cómo quedó la plantilla chicos quedó lópez lesionado realmente un jugador a sor lópez con 85 de media brutal pelegrí logró subir a 81 muchachos tal vez necesitamos un par de temporadas más para dejarlo en el 88 que promete dembélé 90 de potencial no alcanzamos a exprimir el máximo de efekir quedó en 87 golovin 84 a hollow 81 pavar quedó en 84 de potencial de valoración global más bien pues no tenía crecimiento hendrich 83 falcao falcao bajo a 77 de 83 increíble también maina el gran portero es un gran portero chicos 84 subió su valoración dios llegó a 80 llegando a su máximo nivel 85 para que hay tabalde creo que llegó al máximo su base es bajo al 76 76 que otros tielemans miren y brutal brutal tielemans llegó aquí pongámoslo aquí en el puesto puesto más 89 de valoración global que brutal brutal tielemans en tres temporadas este señor no ya lo miramos si la tiene más potencial pero bueno no tuvo suficientes minutos sar con 81 post chile a 81 también muchachos crecimientos interesantes fueron los del de gran cirque llega también como 84 creo que llega a 87 no estoy muy seguro por ahí en eso llegó 82 pero el más brutal fue tal vez tielemans y peregrin tal vez no peregrin que llegó bueno mientras donde llegó hasta 81 después de estar en 66 o 67 que inicia muy bien chicos veamos si financieramente aumentaron su valor y con esto nos vamos despidiendo de este reconstruyendo al mónaco 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 de francia central de plantillas ahí está killer mbappé me quedé con las ganas de traerlo pero es que cuesta muchísimo a ver las estadísticas quien fue el goleador veamos por aquí partidos goles 4 goles para azar increíble yo creo que el goleador fue este señor portugués a ver tenemos 10 goles para que itabal de 17 goles para ron y lópez creo que si era como el goleador 85 valoración brutal a ver quién 11 goles para fequir en esta temporada llegó pensando puerto de embele solo 8 creí que ibas a ser más goleador falcao 7 y peregrin 5 el goleador indiscutible ron y chicos es brutal tener este señor en tu modo carrera porque es brutal financieros financieros quien aumentó a ver ron y aumentó un 12% dio un 55% 21 millones ese señor 0% veamos a este 45% 17 millones falcao bajo 37% peregrin miren 88% cuando llegue este señor a su potencial máximo que es 88 yo creo que vale 100 millones muerto de risa este no aumentó nada porque se fue a préstamo no le dimos los minutos necesarios 3% bajo requerir muy costoso requerir si realmente fue un fichaje costoso golovil 8% dielemans la estrella 72 millones 29% aumentó este señor brutal brutal que está con 12 este también tuvo un crecimiento interesante 60 por ciento 26 millones bajo lo 29% a ver quién más por aquí así como interesante pavart 33 millones un 32% usar también aumentó un 31% en rich 37% este estuvo todo el tiempo bueno echando mucha banca si vive cayó hay un 5% y este nuestro portero no tuvo crecimiento su bachis cayó un 38% era de esperar si 52% aumento este señor chicos con esto me despido lastimosamente no hemos ganado el preciado título que espero lo que se espera en estas series pero pues bueno nada que hacer chicos jugadores convocados por su selección no voy a leer ningún correo porque estoy un poco triste no haber conseguido bueno el título no realmente la champions es lo más satisfactorio que tenemos en este reconstruyendo pero pues nada que hacer nada nada que hacer finalicemos la temporada me voy despidiendo poderoso la y chicos compartan el contenido también déjenme a través de votación oa través de los comentarios más bien en qué equipo podría ser el próximo para este para el próximo reconstruyendo pues en un equipo es mediano aunque realmente que me gustaría irme tal vez de pronto al porto tal vez me gustaría irme en no sé si irme al valencia que también fue muy votado ustedes me dirán a través de comentarios sin más poderoso like adiós